Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística, los primeros santos mártires de la Iglesia de Roma. Se celebra en este día a todos aquellos que fueron víctimas de las persecuciones de Nerón, emperador romano que en la década del 60 desató la primera persecución contra los cristianos por su compromiso a adorar solemnemente a Cristo y no rendirse ante el poder imperial. Estos hombres y mujeres dieron su vida como testimonio de fe. Iniciamos nuestra celebración, canta. Reúne, Señor, a tu Iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu Iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Oré, Poré, Aju, Bereko, Ñam, Deyara. Oré, Poré, Aju, Bereko, Ñam, Deyara. Oré, Poré, Aju, Bereko, Jesucristo. Oré, Poré, Aju, Bereko, Ñam, Deyara. Oré, Poré, Aju, Bereko, Ñam, Deyara. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración Concédenos, Señor y Dios nuestro, vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que en tu providencia nunca abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Génesis Cuando Abraham tenía noventa y nueve años, el Señor se le apareció y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso. Camina en mi presencia y sé irreprochable. Esta será mi alianza contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones y ya no te llamarás más Abraham. En adelante, tu nombre será Abraham, para indicar que yo te he constituido padre de una multitud de naciones. Después Dios dijo a Abraham, Tú por tu parte serás fiel a mi alianza, tú y también tus descendientes, a lo largo de las generaciones. Y esta es mi alianza con ustedes, a la que permanecerán fieles tú y tus descendientes. Todos los varones deberán ser sincuncidados. También Dios dijo a Abraham, A Sarai tu esposa no la llamarás más Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y te daré un hijo nacido de ella, al que también bendeciré. De ella suscitaré naciones y de ella nacerán reyes de pueblos. Abraham cayó con el rostro en tierra y se sonrió, pensando, ¿Se puede tener un hijo a los cien años y Sara a los noventa? ¿Podrá dar a luz? Entonces Abraham dijo a Dios, Basta con que Ismael viva feliz bajo tu protección. Pero Dios le respondió, No, tu esposa Sara te dará un hijo a quien pondrás el nombre de Isaac. Yo estableceré mi alianza con él y con su descendencia, como una alianza eterna. Sin embargo, también te escucharé en lo que respecta a Ismael. Lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia muy numerosa. Será padre de doce príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi alianza la estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará el año próximo para esta misma época. Y cuando terminó de hablar, Dios alejó de Abraham. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Feliz el que teme al Señor! ¡Feliz el que teme al Señor! ¡Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos! Comerás del fruto de tu trabajo. Serás feliz y todo te irá bien. ¡Feliz el que teme al Señor! Tu esposa será como una vid fecunda, en el seno de tu hogar. Tus hijos como retoños de olivo alrededor de tu mesa. ¡Feliz el que teme al Señor! Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion todos los días de tu vida. Que contemples la paz de Jerusalén. ¡Feliz el que teme al Señor! Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor Jesús esté con ustedes. Y junto a Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguió una gran multitud. Entonces un leproso fue a postrarse ante él y le dijo, Señor, si quieres puedes purificarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, lo quiero, queda purificado. Y al instante quedó purificado de su lepra. Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí el Evangelio de Jesús que nos invita a nosotros a entender lo que es esta entrega, lo que es este limpiarnos, lo que significa también nuestras propias, ya ahí se añade, nuestras propias suciedades, es decir, nuestros pecados. ¿De qué necesitamos ser limpiados? Esto es lo importante, ¿verdad? Aquí hay una entrega total de Jesús, ¿verdad? Porque entiende, sabe, comprende. Primero, luego, Jesús que está bajando en la montaña. La altura, el Shaddai, el nombre de Dios, el Dios de las alturas, el Dios de las montañas. Upeago dice siempre el encuentro con Dios. Jesús que viene de la montaña, quiere decir que está lleno de batería, lleno de batería. Encuentro con Dios anteriormente. Entonces viene y tiene capacidad de conmiseración, de entrar. Le sigue una gran multitud, elemento característico también para el Señor. Siempre. Entonces un leproso fue a postrarse ante él. Un leproso. Y por eso decíamos cuáles son nuestras suciedades, cuáles son nuestros pecados, cuáles son nuestros errores. Este leproso viene y es lindo porque él ya reconoce y sabe que es un leproso. Hago primer paso y no sé yo que recuerda porque muchas veces ya han de upeana y ella posee. Ese elemento de realmente arrodillarnos ante el Señor nos cuesta mucho. A muchas personas nos cuesta demasiado arrodillarnos ante Dios. Nos cuesta mucho. Y eso de cierta manera es un signo, ¿verdad? De que nosotros nos consideramos dioses. Cuánto de esto nosotros escuchamos, ¿verdad? En las familias, esposas que sufren. Y otras cosas también, ¿verdad? O sea, son situaciones, queridos hermanos, que nos duelen a la comunidad. Nos duelen a todos. Sin embargo, el Señor tiene conmiseraciones. es decir, y aquí viene luego, viene esta persona, viene ese postra ante el Señor, Señor, si quieres puedes purificarme. ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué es su pecado? ¿Qué es y de qué necesita ser limpiado, queridos hermanos? Y cada uno tenemos, ¿verdad? Primero nuestras limitaciones, nuestros errores y nuestros pecados seguramente que tenemos. Pero al mismo tiempo, Señor, cuántos de nosotros, cuántos dolores que nosotros estamos cargando sobre nuestros hombros, sobre nuestros hombros, que no son también simplemente nuestros pecados, sino que son los pecados de la comunidad, son los pecados de tu pareja, son los pecados de tu hermano, son los pecados de tu hijo. ¿A cuántas madres he escuchado era con tanto dolor? Vuelvan ahí. Péale a ese Kuru Zupaí y dicen, péale a ese Kuru Zupaí. Entonces, como diciendo, este hijo que está en la droga, este hijo que no quiere ir a misa, este hijo que se ha alejado de Dios, este hijo que se ha metido entonces en cualquier cosa, este hijo que no ha encontrado el camino verdadero que le conduzca a esa felicidad y a esa planificación. Entonces, simplemente porque soy un pecador empedernido, sino que de por sí nosotros llevamos los dolores de la vida, los dolores que a nosotros también muchas veces nos hacen perder la fe, a nosotros nos hacen perder también entonces ese entusiasmo y esa esperanza por vivir, ¿verdad? Y llevar adelante nuestra propia vida cristiana. ¿Upeando? 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 ¿Yay? 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 Porque entonces desde aquí va a salir esa actitud. Yo he encontrado también a otras personas sencillas, buenísimas, ¿verdad? Incluso personas que podemos decir, por hablar nomás en el sentido, ya que siempre comparamos así en el sentido también económico, papo ponado, iponado, oricul, en empresa, etcétera, pero que vos ves en su rostro, que vos ves en su forma de ser, ¿verdad? Con tanta humildad y con tanta sencillez, ¿verdad? Pidiendo, reconociendo y diciendo, bueno, todo esto Dios me lo ha dado. Todo esto entonces con el esfuerzo, la cualidad, porque Dios nos da a través de nuestras cualidades. ¿Upeando? ¿Yay? 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 Hay ciertas capacidades y cualidades para que nosotros podamos hacer, para que nos vayan bien nuestros negocios, para que nos vayan bien entonces nuestra manera de vivir, nuestra manera entonces también de trabajar, nuestra manera de hacer, producir los talentos, la riqueza que Dios nos ha dado. Algunos más talentos, otros menos. Pero entonces nos arrodillamos, Señor, si tú quieres puedes purificarme, porque Señor, tú sabes mi interior, tú sabes mis errores, y Jesús le responde, lo quiero, queda purificado. Vamos a quedar por aquí nomás, queridos hermanos, hoy, pero escuchando esta palabra del Señor, esta frase. Claro que lo quiero, mi hijo. El potaje para reñeñandupona, el potare puas, amigo, el potaje la repitare tiriripe uira lleva, sino que quiero que verdaderamente vos entonces tengas un camino de salvación, un camino de salvación. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, que venga a tu reino, Señor. Que venga a tu reino, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que encuentren la fortaleza y la capacidad suficiente para vivir el Evangelio con fidelidad, oremos al Señor. Que venga a tu reino, Señor. Por las familias, para que busquen el reencuentro y la unidad, para el bien de todos sus miembros, oremos al Señor. Que venga a tu reino, Señor. Por todos nosotros, para que actuemos con espíritu de servicio y seamos justos con los demás, oremos al Señor. Que venga a tu reino, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Que venga a tu reino, Señor. Dios Padre bondadoso, escuche todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro del alfarero, rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser, un vaso nuevo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por su poder, sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre. Y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro, por él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria. Unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, ha acabado la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que se reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Jesucristo, tu pañam de llara, o besara, y... rey... peh... rey... peh... que la paz... que la paz les doy. no tengas en cuenta nuestros pecados, que la paz les doy. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Amando al pobre y aquel que sufre más Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente Ven a mi casa y amor encontrarás Oración final Renovados con el sagrado cuerpo y sangre de tu Hijo Imploramos Señor tu clemencia Haz que en la plenitud de la redención Alcancemos lo que celebramos en cada Eucaristía Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y que la bendición de Dios Omnipotente Descienda sobre cada uno de ustedes El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre Auxiliadora de los cristianos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos retirarnos en la paz del Señor Demos gracias a Dios Queridos hermanos, que tengan un hermoso día Que Dios las acompañe siempre Junto a ti María Como niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Sin a mí de paz Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.